Son dos amores, los que me traen así Y como grita mayanteca es mi primo Son dos amores, los que me traen así Borracha y dormido, vuelve a llevar de mí 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 No sé vivir, no sé vivir, no es con él, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir, realmente no soy feliz, y me respiro en el que decidí. No sé vivir, no sé vivir, no sé vivir, que decidí. Porque ya no digas Hasta que me pierdes Una me dice Que ella me ama Con soledad La otra me dice Que ella me adora Una pasión Y yo les digo Que si de ellas No sé vivir No sé vivir No sé vivir Si no es por ellas No sé vivir No sé vivir No sé vivir Ser a él Pero soy feliz Si me vacía Prefiero mejor No sé vivir 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 Gracias.